Me lo estabais pidiendo muchísimo en el directo, Cristiano Ronaldo y Messi en el Barça, el sueño de Laporta, rumores que me decíais vosotros de que Laporta fichará a Cristiano Ronaldo, leyenda del Real Madrid, voy a reaccionar aquí con vosotros a la noticia y os daré mi opinión y una promesa, venga vamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opinión de una noticia que está siendo de lo más hablado del día y que me han dicho y me han comentado que opine de esto, que opine de esta noticia de que se dice de que Laporta quiere fichar a Cristiano Ronaldo y juntarlo con Messi en el Barça, voy a dar mi opinión, pero antes vamos a reaccionar. Bien, quiero que sepáis que esto es de las, ¿vale? De Matallanas, no digo más, de Matallanas. Dice, la utopía de Laporta, juntar a Cristiano y Messi en el Barça, el show de Joan, Joan Laporta da espectáculo, su regreso a la presidencia del Barça ha devuelto la alegría a un club marcado esta temporada por el burofax de Messi, ¿Hasta dónde estaría el astro argentino de Bartomeu para echar un órdago tan fuerte? Lo pone en paréntesis. La reaparición de Laporta ya prometía cuando puso un cartel anunciando su candidatura a la presidencia en la fachada de un edificio junto al Bernabéu. Ese día ya se sabía que volvería a la presidencia del Barça por la puerta grande, eso es cierto. El sí de Leo. La situación económica del Barça no ha permitido a Laporta llevar a cabo todo lo que tenía o lo que tiene en mente. Lleva meses buscando una refinanciación de la deuda y está cerca de conseguirla, pero mientras los financieros trabajan a contrareloj, Laporta no deja de darle vueltas al coco buscando situaciones que vuelvan a hacer competitivo al Barça. La renovación de Messi la tiene encaminada. Ya está Jorge Messi en Barcelona y quedan flecos de la fórmula de pago. Leo tenía sobre la mesa propuestas que casi triplicaban lo que le da el Barça, pero quiere quedarse en su casa porque Laporta le ha dado el cariño que demandaba. Bueno, cuidado aquí, porque Laporta todavía no tiene el sí de Messi. Y esa espera hace que Laporta no pueda cerrar patrocinios de momento. Así que todavía, que seguramente que sí, se quede Messi en el Barça, pero todavía no está al 100% seguro esto. Venga, vamos con el bombazo este. El sueño. Con Leo prácticamente atado, la semana pasada Laporta dejó volar la imaginación y se imaginó un movimiento que suena a imposible. Laporta aspira a la utopía de juntar en el Barça a Cristiano Ronaldo y Messi. Junto a sus hombres de confianza, empezó a soñar en voz alta y a diseñar una operación que pasaría la historia del fútbol. Juntar a los dos cracks que han protagonizado el mayor pulso vivido en el fútbol mundial durante una década. Propuesta. No se sabe todavía si Cristiano diría sí o no a esta propuesta. A su agente Jorge Méndez aún no se lo han planteado formalmente. En el atrevido plan de Laporta, ofrecería a dos jugadores del Barça a la Juventus. Se escucharon los nombres de Griezmann, Sergi Roberto, Coutinho, de cómo pagarían el salario de CR7. Ni se habló. Aunque si se avanza, se plantearía una cesión y la ficha del portugués saldría de los salarios que se quita de los que se irían a la Juve. No obstante, sí hay estudios que dicen que juntar a Cristiano y Messi multiplicaría por dos los ingresos extraordinarios del FC Barcelona. Lo imposible. La idea entusiasmó a todos los que escucharon de boca del soñador Laporta. Pero solo pensar en juntar a Cristiano y Messi es de genio. Sería un subidón para la Liga que se quedó huérfana cuando CR7 se fue a la Calcio. Ser realista pide lo imposible. Voy a dar mi opinión. Pero antes voy a ofreceros mi promesa. Si Cristiano Ronaldo finalmente se va al Barça, yo me creo una maldita cuenta de OnlyFans. Y me pongo un tanga de Cristiano Ronaldo. Sinceramente, esta noticia no entiendo por qué está siendo tan comentada. Cuando sabemos todos que es 100% imposible. Y no me toquéis las bolas. No me toquéis las bolas. De que en el fútbol nada es imposible. ¿Vosotros, por ejemplo, os imagináis a Messi en el Real Madrid? ¿Os imagináis a Messi en el Real Madrid? ¿Os imagináis a Sergio Ramos en el Barça? ¿Os imagináis a Gerard Piqué en el Real Madrid? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cristiano Ronaldo es imposible que vaya al Barça. Y es más, y me atrevo a decir, que Cristiano Ronaldo y Messi nunca jugarán en un mismo equipo. A lo mejor cuando esos dos se retiren y hagan un partido benéfico, pues tal vez a lo mejor se juntan, ¿no? Pero en un mismo equipo competitivo, imposible que Cristiano Ronaldo juegue al lado de Messi. Si los dos luchan por ser el mejor del mundo y así han estado durante más de 10 años. ¿Quién sería el líder? ¿Quién sería el que tiene las faltas? ¿Quién sería el que tiene los penaltis? ¿Quién sería, pues, el que mande? ¿Sabes? ¿Vosotros entenderíais lo caótico que sería? ¡Ay, que sí, que tal! Además, ¿en serio los culés queréis a Cristiano Ronaldo en el Barça? ¿Es en serio? ¿Tanto que se ha criticado los culés a Cristiano lo queréis en el Barça? Yo me quedo a cuadros. Me quedo a cuadros. Confiad en mí. Esto es imposible. Y no entiendo cómo es que hay gente que me dice Oye, Juanca, ¿qué opinas de que el rumor de que Cristiano Ronaldo podría ir al Barça? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Tío, reacciona, macho. Reacciona. Esto, pues bueno, para acaparar. Si creo que al final, de medios así, pues bueno, llamativos, el AS creo que es el único que lo cuenta. ¿No? Y luego, pues, hacen écoros de más comunicadores, ¿no? Deportivos y tal. Y bueno, yo al final no lo iba a hacer. Porque esto yo ya lo sabía de antes. Es decir, yo me he enterado ya este mediodía de esto, ¿no? Pero digo, no creo que la gente me pida este vídeo. Pero bueno, al final hay tanta repercusión de juntar a Cristiano Ronaldo y Messi que me he tenido, sinceramente, me he visto obligado a hacerlo, la verdad. Porque creo que hay que dejar los puntos sobre las sillas, ¿vale? Cristiano Ronaldo pediría tanto. O sea, la ficha de, de hecho, la ficha de Cristiano Ronaldo es mucha. Y aunque no, es que con la ficha de Sergi Roberto, con la de Coutinho, con la de Griezmann. ¿Vosotros creéis que Griezmann se va a marchar? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Griezmann no se marcha. Antes se marcha Dembélé. ¿Vale? Y aún así, ¿vosotros creéis que se marcharían 3 o 4 del Barça? El Barça no ficharía más y solamente ficharía a Cristiano Ronaldo. Cuando también hay otras posiciones que a lo mejor deberían de pulir el FC Barcelona. En fin. Es una noticia para mí absurda. Y yo lo digo, sinceramente. Como Cristiano Ronaldo vaya al Barça, que es imposible, por cierto. Yo me creo en OnlyFans, tíos. Lo que me ha andado habiendo toda la gente, yo me lo creo, macho. Que ya se rumoreó incluso de que Cristiano Ronaldo volvería al Real Madrid. Y era descabellado. Era de... Era surrealista. Un regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. ¿No? Y al final, no pasó nada. Evidentemente. ¿No? El Cristiano Ronaldo volvió al Bernabéu y se sintió acogido. Que no sé qué. Y aún así, era... Tenía algún porcentaje de credibilidad esto. Pero lo de, por favor. Lo de Cristiano al Barça, por favor. Por favor. ¿Sabes? Por favor. Por favor. Por favor. En fin, señoras y señores. Estoy haciendo esto en el descanso del partido Uruguay-Chile. Por cierto, está ganando Chile. Brutal. Y luego no sé si hacer directo de Argentina, tío. Depende, ya lo veré. Ya lo veré, ¿vale? En fin. Bien, déjame la caja en los comentarios. ¿Hay alguien de aquí que me esté viendo ahora que vea posible que Laporta ficha a Cristiano Ronaldo? ¿Hay alguien que lo vea posible? Y déjame... Si es sí, déjame tú por qué. No solamente pongas en los comentarios sí. No, déjame tú por qué. ¿En qué te basas? De que esto sea probable. Porque Laporta hace lo imposible o algo así. Mira, sinceramente. Yo, ahora mismo, me mojo y digo. Laporta no va a hacer un fichaje crack este verano. Laporta no va a hacer un fichaje crack. Me refiero a pagar millonadas, ¿eh? Me refiero a que no se va a gastar millonadas. No va a traer tampoco figuras muy importantes en el mundo del fútbol. A no ser que venga gratis. O que sea muy poco dinero. Pero me refiero. De Ligt no va a venir. Hannan no va a ir. Al menos este verano. Y ya me lo diréis al final del mercado. Si acabo retratado, pues mira. Yo mismo saldré en vídeo, ¿eh? A dar la cara. Pero os voy a decir una cosa. El Barça no hará un fichaje de un super mega crack. Que todavía no termine contrato. Y me mojo. Me mojo. ¿Vale? Y Cristiano Ronaldo mucho menos. Cristiano Ronaldo al 100%. Escuchadme una cosa. No hay ni 1%. 100% que Cristiano Ronaldo no se va a marchar al Barça. Estamos hablando de una leyenda del Real Madrid. Una leyenda. De las máximas leyendas, de hecho, del Real Madrid. Que supongo que a lo mejor vendrá después de Di Stéfano Cristiano Ronaldo. ¿Me entendéis? Imposible. Imposible. Y a los que dudáis, yo os hago la pregunta. ¿Creéis que Florentino Pérez fichará a Messi? ¿Messi querría ir al Real Madrid? Háceros esa pregunta. Ah, no, Messi no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, Cristiano sí y Messi no. Que no cuela. Hay jugadores que están... O han estado muy legendarios. E irse al rival, evidentemente. Cristiano Ronaldo... Ha sentido cariño por el Real Madrid. Y todavía pues lo tienen ahí en el corazón. Imagínate. Cristiano Ronaldo ha tenido tanta competencia en contra del Barça. Que ahora imagínate. No, es que es imposible. Imposible. ¿Vale? En fin, ahí tenéis mi opinión. Voy a seguir viendo ese partido de Copa América. Luego hay una Argentina. ¿Vale? Que también, pues bueno. No sé si hacer el directo o no. Ya lo veremos. ¿Vale? Insisto, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!